Dar es mejor que recibir. Muchos creen que es solo dar dinero. No, es un abrazo, una palabra, una sonrisa. Disponte para ser una alegría para alguien más. Aprecia lo bueno y disfruta lo que tienes y no te entristezcas por lo que no tienes. Deja que Dios cuide de ti mientras tú bendices a alguien más. Cada día es un regalo. El tiempo que inviertes hoy no lo podrás recoberar mañana. Aprende, conoce lugares, personas, haz algo nuevo, crece y enseña a alguien más lo que sabes. Hoy es tu día. No sabes si mañana llegará. Hay alguien que necesita lo que tú tienes.